Transformers Legacy. Lo cierto es que lo he dicho antes y lo seguiré haciendo. Esta es una línea maravillosa en muchos sentidos, ya que nos ha dado una variedad de personajes que van desde lo sádico y violento hasta cosas un poco más suaves. Y es una figura de esta categoría la que nos reúne hoy, ya que veremos la primera adaptación de una figura de una línea preescolar a una línea de coleccionistas, así que transformémonos y avancemos para ver cómo resultó este cambio. Sin nada más que decir, esto es Black Damn Limited. Soy su anfitrión, el Jack, y sean bienvenidos al episodio de hoy. Chase del universo de Rescue Bots de la línea Transformers Legacy United es una figura que a todos nos tenía hypeados. Honestamente, no he visto mucho de la serie y no crecí con ella, pero el simple prospecto de lo que este muchachón propone, al traer a una línea un poco más compleja lo que era una figura para niños en edad preescolar, era una propuesta interesante, pero ¿habrá valido la pena todo el hype? A mi humilde criterio, sí, sí valió la pena. Ya que este compasé un trabajo impecable a la hora de trasladar al personaje original de la caricatura al plástico. Con otras figuras de Legacy se han hecho ciertos compromisos a la hora de traer a los personajes al plano material, lo que termina afectando su diseño y resultado. Sin embargo, con Chase de Rescue Bots no pasa eso, ya que cada detalle del personaje original fue representado en la figura de una forma muy eficaz, lo que nos da un acabado general increíble. Y detalles como el esculpido de la figura, la forma en como el kibble está acomodado e incluso la utilización del plástico traslúcido en áreas como la sirena y el pecho hacen que Chase se vea increíble. Como articulación tenemos que su cabeza está en un poderosísimo ball joint, también tenemos tres puntos de articulación en los hombros, tenemos su articulación de bíceps, de codo, esta leve articulación en las muñecas gracias a la transformación, también tenemos articulación en la cintura, dos puntos de articulación en las piernas, articulaciones en los muslos, en las rodillas y en los pies. Ahora, un pequeño defecto que tiene la figura es que el kibble de su espalda dificulta un poco el movimiento de los hombros, pero por lo demás siento que Chase hace un gran trabajo. Como accesorios, la figura tiene estas dos sirenas que pueden ser colocadas en sus brazos para complementar el look y una tenaza hecha en plástico traslúcido, la cual homenajea al juguete original. Para transformar a Chase a su modo alterno, lo primero que debemos hacer es girar su cabeza a 180 grados, después abriremos el panel con el emblema Autobot de esta forma, para después levantar todo el pecho y acomodarlo de esta manera. Seguidamente lo que haremos es rotar ambos brazos hacia arriba para quitarlos del camino y luego abriremos los paneles de las llantas. Luego estiraremos las bisagras de las piernas completamente y después guardaremos los talones de los pies así y los colocaremos dentro de las piernas. Posteriormente bajaremos las luces delanteras y doblaremos los muslos para conectar progresivamente las piernas hasta que formen la parte delantera del vehículo. Una vez hecho esto, doblaremos las piernas hasta que el parabrisas conecte con la parte delantera del auto. Seguido acomodaremos los brazos del modo robot para formar los laterales del auto y finalmente bajaremos estas partes del kibble para formar las puertas. Y listo amigos, ya tenemos a Chase en su modo alterno. Y esta sí que es una patrulla asombrosa. Claro está, no carece de defectos. Como por ejemplo que en mi copia la parte frontal no parece cerrar bien o el hecho de que tiene dos tipos diferentes de tubos de escape tanto en la parte trasera como en los laterales debido a que este compa es un pre-tool de Cliffjumper de Legacy. Pero en los demás aspectos logra verse bastante bien. Ahora con sus luces delanteras y parabrisas amarillo tomando más prominencia en este modo dándole un patrón de colores muy interesante aportando más al acabado. Pasando la prueba de fuego también ya que rueda de forma espectacular y en general siendo una de las mejores patrullas que tengo en mi colección. En conclusión, Chase de Transformers Legacy United es una grata sorpresa tanto para fans de la serie así como para ajenos a la misma logrando capturar de forma efectiva el aspecto de su versión de la caricatura manteniendo pequeños detalles intactos como el hecho de que no tenga armas y dándonos un modo alterno muy convincente. Y es por estos detalles que Chase se corona como una de las mejores figuras de todo Legacy a mi parecer y un experimento exitoso que espero logre abrir las puertas para ver a más Rescue Bots en Legacy. Y esto ha sido todo por hoy amigos no se olviden de comentar, suscribirse, dar like y seguirme en mis redes sociales para más contenido no se pierdan cada sábado en la noche el podcast de la Taberna del Jack donde la pasaremos de maravilla y quiero mandar un enorme agradecimiento a Kevin Gutiérrez, nuestro miembro diamante del canal y si ustedes quieren convertirse en miembros no se olviden de visitar el link que dejo en la descripción nada más que decir salvo vivan al máximo, hagan cosas geniales y brillen como diamantes negros esto ha sido Black Diamond Limited les ha hablado el Jack cuídense mucho amigos y recuerden que pueden ganar si se atreven nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!